Natalia y Chumel, vacaciones juntos anterior siguiente pantalla completa 19 diapositivas copyright www.celeb.mx Natalia y Chumel, vacaciones juntos 2 9 diapositivas copyright www.celeb.mx pasean su amor en Hanoi 3 9 diapositivas copyright www.celeb.mx a conocer la ciudad 4 9 diapositivas copyright www.celeb.mx enamorados de Vietnam 5 9 diapositivas copyright www.celeb.mx sin olvidar las redes sociales 6 9 diapositivas copyright www.celeb.mx las fantasías de Natalia 7 9 diapositivas copyright www.celeb.mx comida deliciosa 8 9 diapositivas copyright www.celeb.mx un paraíso 9 9 diapositivas copyright copyright www.celeb.mx de aquí al infinito 9 9 diapositivas Natalia y Chumel Torres escondieron por mucho tiempo su romance y aunque daban pistas todo mundo tenía la duda de si andaban o no pero tras salir varias fotografías de ellos juntos no quedó a duda y ahora hasta pasean su amor por las calles de Vietnam la pareja llegó hace unos días a Hanoi que es la capital de Vietnam de hecho la conductora del programa hoy la describió como la ciudad más enloquecedora y bella por supuesto tras dejar su equipaje Natalia y Chumel fueron a recorrer los rincones del lugar tomados de la mano me estás gustando mucho Vietnam expresó el ingeniero que se convirtió en una estrella youtuber por supuesto como buen influencer Chumel ha subido varios vídeos a sus instagram stories en los que aparece Nat como le dice de cariño a la conductora quien hace días anunció que se iría dos semanas de vacaciones a Asia todas mis fantasías en un solo lugar escribió Natalia junto a una fotografía en la que resalta el arte asiático de la ciudad por supuesto también se han dejado seducir por la comida del lugar gula mi pecado favorito escribió Chumel tras visitar la capital la pareja se fue a uno de los lugares que más quería conocer el youtuber a Long Bay una bahía que es conocida por sus aguas de color esmeralda y sus miles de elevadas islas de piedra caliza con selvas tropicales en sus cumbres un paraíso que Chumel no duda en presumir en su instagram esto no puede ser cierto exclamó Chumel sin poder creer el hermoso lugar que él y Natalia estaban admirando desde un barco sin duda la pareja está teniendo unas vacaciones de lujo en Vietnam presumiendo su amor hasta no lugares más recónditos del planeta fotos instagram más noticias en MSN Chumel Torres habla de cómo es hacer humor en youtube vídeo de BBC Mundo haz clic para ver el vídeo completo volver a reproducir vídeo siguiente las maravillas del mundo natural que parecen de otro planeta BBC Mundo duras declaraciones de Duque sobre Maduro BBC Mundo como fue mi noche como drag queen en México BBC Mundo un cancelar 00626 configuración desactivado HDHQS de lo hay una policía del internet brutal Chumel Torres habla de cómo es hacer humor en youtube hay una policía del internet brutal Chumel Torres habla de cómo es hacer humor en youtube BBC Mundo ver más vídeos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente las maravillas del mundo natural que parecen de otro planeta BBC Mundo una cincuenta y dos duras declaraciones de Duque sobre Maduro BBC Mundo dos dos como fue mi noche como drag queen en México BBC Mundo cuatro treinta el impactante testimonio de los venezolanos que cruzan la frontera entre Colombia y Ecuador BBC Mundo dos trece hombres y mujeres no hablan el mismo idioma en este pueblo BBC Mundo uno treinta y cinco la marea roja tóxica que tiene en emergencia a Florida BBC Mundo cero cincuenta y siete el satélite que intentará trazar el primer mapa global del viento BBC Mundo uno treinta y cuatro la fórmula secreta para momificar de los egipcios BBC Mundo tres treinta y cinco el codiciado sabor que provocó robos y asesinatos en Madagascar BBC Mundo dos tres como se vive en Caracas la introducción de la nueva moneda BBC Mundo uno veinticuatro el momento del desplome del puente Morandi en Génova BBC Mundo uno nueve ¿Puedes leer noticias como un supermano? BBC Mundo uno cuatro el dramático rescate de un niño tras un monzón BBC Mundo uno quince tensión en la frontera Brasil-Venezuela inmigrantes venezolanos son atacados por residentes de Pacaraima BBC Mundo cero cincuenta y cuatro cuatro alimentos que no son originarios del país que esperas que sean BBC Mundo dos treinta el curioso mercado de matrimonios en China BBC Mundo uno treinta y uno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!